Novedades de las celebridades San Yin Yin compartió fotos de su reciente viaje a Dinamarca. San Yin Yin usó sus fotos casuales para capturar la tranquilidad y la belleza de Dinamarca. El cielo parecía estar iluminado con llamas de color rojo-naranjado, lo cual era tan hermoso que hacía que la gente se sintiera encantada. Las postales que nos envió estaban llenas de romance y calidez desde Dinamarca. Jackson Wan para la revista Harper's Passage En los últimos 10 años, mi estado ha sido correr hacia adelante, correr hacia adelante y dar vueltas. Entre diferentes ciudades, la movilidad es la norma para Jackson Wan. Durante mucho tiempo, su vida fue completamente irregular y pasó mucho tiempo en cosas sin sentido. También fue por ese tipo de vida que pasó mucho tiempo, cometió errores en su juicio y no puede ver muchas cosas con claridad, dijo Jackson Wan. En la cámara, siempre pienso en ser más realista o racional, pero de hecho no considero primero quién soy. En ningún campo, la sinceridad es lo que más quiere decir, al igual que en ese rodaje, en el que se sentó a echarlo sinceramente con Bazar, compartiendo sus emociones y dolor con textos y garabatos. Jackson Wan intenta encontrar su propio estándar de felicidad, al igual que Magic Man 2. En preparación, este 100% yo mismo se trata de amistad, cariño, amor y familia. De vez en cuando afloja las riendas y permite la pérdida de control, todos son parte de Jackson Wan. Todos los trabajos musicales anteriores fueron realizados personalmente y meticulosamente por Jackson Wan. En la vida también siente que ha estado en un estado de compromiso excesivo desde su debut hasta el presente y no tiene tiempo suficiente para calmarse y pensar en sí mismo. Necesita darse un ritmo de vida, un espacio para expresar sus sentimientos y una nueva partida. Esta vez, Bazar Airline parte para volar al lugar privado interior de Jackson para encontrar su verdadero yo. Falta de sentimiento y mucho menos de absorción. Me despierto en un hotel diferente cada mañana y solo duermo 3 o 4 horas. Despertar, programar, grabar y dormir. Es como vivir un ciclo. Tiempo, en realidad no me di cuenta de eso. Mis padres están envejeciendo. Algunos de mis amigos han cambiado y estoy casi al borde del colapso. Solo conoces la melodía oscilante de Blau y Come Alive, pero no conoces su verdadero corazón y se está envuelto en una burbuja. Shen Yu ve nuevas fotos publicadas por su estudio. Yan Yan, nuevo video de promoción de marca Fantasy Westworld Journey Version para Quixote, el nuevo paquete de expansión Battle of the Storm Dragons, se ha abierto para pruebas externas. Bienvenido a unirse a la batalla épica de decenas de miles de personas. Chen Xinxu, nuevas fotos promocionales para Dior, publicadas por su estudio. Chen Xinxu, Julio, se siente tan cómodo como el viento, caminando por las montañas y la naturaleza, disfrutando de la relajación y sintiéndose a gusto en este momento. Va a ir un team de paseo por España, nuevas imágenes y videos. Estuvo en lugares turísticos, repleto de gente y todo el mundo lo admiraba. Fue muy seguido por los fans internacionales y, obvio, fue a comer estofado chino en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!